¿Qué es eso? ¿Sabes tú? Un marciano con tres ojos Una cola larga y un ovni ropa Ha venido a secuestrarme Oso tiene miedo y huye El marciano atrapiesa en la pared Oso se convierte en extraterrestre Y se va a buscar a alguien más Cerdo juega en el parque La pelota vuela y se va ¡Ay, no, no! Tienen dos posiciones Convierte en nacer de un extraterrestre Mono corre Pero tres extraterrestres lo atrapan Oso ya tiene mano y lo convierte en marciano ¿Cómo detenemos a los marcianos? Hermana tiene miedo y busca ayuda Corre a casa de bruja tortuga Y le cuenta todo a ella La bruja tortuga está de acuerdo Vamos a por los marcianos Hermana se va para atraerlos Los extraterrestres han llegado ¡Ay, no, no! Vienen los marcianos Atrapan a la hermana La velosa la bruja tortuga Detiene todo Y el mundo se devuelve De su forma original El momento ha llegado Este mundo es de nosotros Es hora de decir adiós Alian, regresa a tu mundo propio Sirena, sirena Rabbit quiere ser sirena Nadar con los pescados En el agua fresca No lo puedo creer Rabbit es una sirena A mi vuelta se está Con su cola de pez ¡Ay, no, no! ¿Qué hizo Bersha? El agua no está Entonces, ¿qué hará? Una sirena sin agua No puedo quedarme aquí Necesito espacio Pero este flotador Es para mí Triste estoy tan triste Estoy sin correr y saltar Joder a la pelota Ya no aguanto más Quiero bailar y correr Necesito mis piernas Cuando no veras iré más Suele correr y saltar Que una bruja venga Cuando quiere sus piernas Corren y saltar Estar de pie otra vez Ella se las devuelve Un revés, no quiero ser Solo quiero ser yo Con mis dos pies Que genial mis piernas Aquí están otra vez Les querré mucho más Ya no seré una sirena Sin piernas no me gusta No hay nada que te puede hacer No puedes moverte Siempre valora tus pies Un mono rompió las piernas Del super oso Él corre nervioso Pidiendo perdón Y le quita las piernas A mi superman No, no arruiné sus piernas Por favor Déjame ayudarte Lo voy a coser Con el costurero Robin lo coserán Sus piernas por fin Se unen otra vez El avión baby volando está Chocó contra el oso Y luego se rompió Lo arreglaré Y volverá a volar Ay no, el avión se volvió a romper Te ayudaré a volver a romper Tu avión Papá es un genio Te puede ayudar Él lo arreglará Y volará otra vez ¡Gracias! 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 La cerca de papá Está muy sucia otra vez No te preocupes Vamos a ayudar Juntos la volvemos A apitar Se dejan hermosa Y brillante otra vez ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te puede comer Estos no puede comer Muy magro Entonces entre las dos ¡No come vegetales! ¡Ow! ¡Ew! A mami se le cura una forma muy gruesa de carne y verduras Entonces entre los dos el bebé se siente bien El mono no puede comer muy magro, puede comer grasas Entonces entre los dos el bebé solo comer grasas A mami se le cura una forma muy gruesa de carne y verduras de la salsa Entonces entre los dos el mono se siente bien La tortuga podía comer grasas, no puede comer muy magro Entonces entre los dos no come vegetales A mami se le cura una forma muy gruesa de carne y verduras Entonces entre los dos la tortuga se siente bien Me gusta este pop-it con muchas formas y colores Es un pop-it de auto azul, es adorable Cuatro niños corren al puesto, oh no, no hay más pop-it Mono y cerdo y tortuga tienen, pero el oso no tiene Tortuga tiene un pop-it amarillo, el oso no quiere Lo cambia por un caramelo, la tortuga asiente Lo toma y sale corriendo, tortuga come el caramelo Y corre por su pop-it, no lo cambió por dulces Oso corre al cerdo y le pide, puedo usar tu pop-it Lo voy a cuidar, te voy a pagar Cerdo acepta y se lo da, de repente se le cae Cerdo reclama su pop-it, no quiere que se lo arruine Oso busca el mono, ve una mariposa Y se lo basta el mono, este la agarra Oso le quita el pop-it al mono y se echa a volar El mono lo recupera, este pop-it es mío Suscríbete para más videos ¡Adiós!